Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando con el Dr. José Roberto Bello, director de NOVOS, que es la Institución de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Ya hemos visto los procesos, la evaluación, los resultados. Ahora vamos a hablar de los casos, algunos de los casos que han pasado por NOVOS. Por favor, indíquenos algunos. Sí, cómo no. Algunos de los ejemplos que hemos tenido están, algunos han arrancado ya, y otros están en ese proceso de inicio. Uno es una fabricación de cerveza artesanal. Ese arrancó. Este es un muchacho graduado de posgrado de la Universidad Metropolitana que el tema de cerveza le atrajo mucho toda su vida, porque emprendimiento es pasión. Emprendimiento es quien está apasionado por hacer algo. Este es un caso. Muchos dicen que el emprendimiento es algo que nos permite no trabajar, pero hacer lo que más nos gusta. Al contrario. Es hacer, cuando uno hace un trabajo que a uno le gusta, no está trabajando. Ese es el punto. Así es. Bueno, él se perfeccionó en el asunto, viajó, en fin, montó su empresa. O sea, nosotros le apoyamos en eso. Otra es una página web que comunica a suplidores de servicios del hogar con requerientes de servicios del hogar. Es decir, una página web que certifica a quienes dan servicios, y el quien requiere el servicio va a la página, busca el personal. Sí, señor. El otro que tenemos es una provisión de pescado fresco. Este capta el pescado directamente del pescador, lo congela, lo envasa, y lo lleva directamente a los consumidores, que generalmente son hoteles y restaurantes. Otro es fábrica de jabones artesanales. Lo necesitamos también. Esta empresa también arrancó. Otro que tenemos es una empresa que llaman Pie Rápido, que es... Vamos a conversar rápidamente, de pie rápido, luego en la siguiente pausa. Sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.